Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas elásticas. Te leo el enunciado. Se cuelga un resorte del techo de un ascensor en reposo. Su longitud libre es de 30 centímetros y su constante elástica 500 newtons por metro. Se coloca un cuerpo en el extremo libre del resorte y éste se estira 10 centímetros quedando en reposo. Un pasajero observa que durante algunos segundos la posición en la que el cuerpo queda en reposo respecto de él corresponde a un estiramiento del resorte de 13 centímetros. Entonces, en ese lapso, ¿cuál es la aceleración del ascensor respecto a la planta baja del edificio? Los problemas de ascensores, los problemas de ascensores. Es muy interesante el ascensor para los físicos. Mientras vos viajas desde la planta baja hasta el segundo piso, un físico viaja hasta el universo. Algún día te vas a enterar que Einstein en un viaje de ascensor, seguramente un viaje mental, pero en un viaje en ascensor al fin descubrió la teoría de la relatividad general. Te lo aviso. Fíjate, acá te puse tres esquemas. El ascensor en tres situaciones diferentes. En un extremo del ascensor colgué el resorte sin estiramiento. Como es un resorte ideal, sin masa, no está estirado. Tiene los 30 centímetros con los que fue comprado en la ferretería. Pero se le cuelga un cuerpo y el resorte se estira 10 centímetros y el cuerpo queda en equilibrio. Ese es el esquema del medio, el 2. Puede significar que el ascensor esté quieto, o también podría significar que sube o baja, pero con velocidad constante. En cualquiera de los dos casos su aceleración es cero. Y la fuerza elástica con la que el resorte tira hacia arriba del cuerpo es igual al peso del cuerpo. En las situaciones 1 y 3 el ascensor está acelerado. Si el ascensor acelera hacia abajo, entonces el peso tiene que ser mayor que la fuerza elástica, porque el cuerpo está acelerado junto con el ascensor. En ninguno de los tres casos el resorte oscila. Entonces la aceleración del cuerpo siempre es igual a la aceleración del ascensor. Y en el caso 3 el ascensor está acelerado hacia arriba, el ascensor y el cuerpo. Luego la fuerza elástica tiene que ser mayor al peso, porque en todos los casos vale la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Las únicas dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza elástica y el peso. Entonces se acelera hacia arriba la fuerza elástica tiene que ser mayor. Si acelera hacia abajo el peso tiene que ser mayor a la fuerza elástica. Bien, por otro lado, si el ascensor está acelerando hacia arriba, como indica el esquema 3, ¿para dónde se mueve? No hay cómo saberlo. Podría estar moviéndose hacia arriba y yendo cada vez más rápido, pero también podría estar moviéndose hacia abajo, descendiendo y yendo cada vez más lento. En ambos casos la aceleración va para arriba. Lo mismo podemos discutir en el gráfico 1. ¿Hacia dónde se mueve ese ascensor? No lo sabemos. Lo que sabemos es que la aceleración va para abajo. O sea, podría estar bajando y yendo cada vez más rápido, pero también podría estar subiendo y frenando. Volvamos nuevamente a la situación del medio, con el ascensor quieto o moviéndose a velocidad constante, con aceleración 0. En ese caso la fuerza peso es igual a la fuerza elástica. Y según la ley de Hooke es igual a K por delta x. O sea, 500 newtons por metro por 0,10 metros. Y eso es igual a 50 newtons. Entonces el peso es igual a 50 newtons. Y la masa, la masa es 5 kilogramos. Si en un momento un pasajero ve que el resorte se estira más de esos 10 centímetros que tiene en la situación 2, entonces al estar más estirado la fuerza elástica tiene que ser mayor. Entonces nos colocamos en la situación 3, donde la aceleración va hacia arriba. Podemos conocer cuánto vale la fuerza elástica en ese caso, porque la ley de Hooke dice que esa fuerza elástica, la voy a llamar fuerza elástica 3, es igual a K, la constante elástica por el estiramiento, los 13 centímetros. Y eso es igual a 500 newtons sobre metro por 0,13 metros. Y nos da una fuerza de 65 newtons. La ley de Newton nos dice, fuerza elástica menos el peso igual a masa por aceleración. De ahí despejamos la aceleración y obtenemos que es igual a la fuerza elástica 3 menos el peso dividido la masa a 65 newtons menos 50 newtons dividido 5 kilogramos. De donde la aceleración es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Espero que te haya servido, espero que te haya interesado. Y sin más que agregar para este ejercicio me despido hasta el próximo vídeo.